Sí, esto creo que lo he visto. Un reality show en el que competíais varios luchadores, ¿no? Pero hoy convivíais. Sí, pues, en la convivencia fue bastante complicado. Lo típico, un chico español, latino, clásico gáncer americano. Sí. ¿Te vacilaban un poco? Me vacilaron. ¿Y qué te decían? Pues nada, que era un basura, que... Eso en la casa. En la casa, claro. Mientras entrenabais. Claro, por ejemplo, convivíamos en el mismo sitio, entonces... Sí. Es frustrante ver cómo te falta el respeto y yo sé que eso lo ven niños y tampoco me gusta dar un mal ejemplo, ¿sabes? Está feo. Lleva bastante duro el combate en sí. Eso te va a decir. Como para encima luego... Si el limiezos en la frente no, pero hijo puta no se puede... A mí no me gusta decirlo. A mí tampoco, la verdad que está fatal. Con eso no significa que... Grisolud dice palabrotas casi nunca. Yo nada. Cada vez que tal me es antiguo. Pues no sé por qué me dijeron que te diera caña a ti. A mí no me da caña. Pero sí, se coja esto. Dale, dale. No jodas. Me lo han dicho así. Oye, me podría haber dado caña a veré, ni no tú, ¿no? No, bueno. No, no, no. No, 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 no. Yo te hago una mudanza a lo que tú quieras. Yo, amigo para siempre. Grisolud es muy buen amigo, de verdad. Vale, perdón. Y entonces estabais ahí en esto y había uno que te vacilaba. Sí, bueno, tal vez yo no era el favorito. Me metieron en la casa como un rival fácil y empezaron a ver los rendimientos y los resultados de mi carrera. De pronto vieron que Juan Espino tenía potencia física. Entonces yo no sé si el chico lo hizo porque se destrozó mucho, si es su comportamiento, porque quería a lo mejor desestabilizarme mentalmente y empezó a darme mucha, 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 mucha caña. Y nada, durante el programa estuve callado. ¿Callado? Cuando entré en el ring callado, sí. Cuando entré en el ring callado. No decía muchas cosas. Bueno, tú y yo aquí. Sí. Entrado, mi meditación. Es que se choca un poco porque, por ejemplo, tú vas a ver un combate o vas a ver un calentamiento, ves a los tíos pegándole, ves música heavy. A mí, yo qué sé, pues me gusta pintar mandalas, hacer yoga, ¿sabes? Me voy a mi iguala. Se cae todo el mundo diciendo, hostia, ¿y este tío? ¿Qué dices, Juan? Sí, sí, en serio. No sé, a ver. Yo sé a lo que me voy a meter ahí. ¿Entre asalto y asalto te puede salir, Pablo Coello? No, 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 no. Asalto y asalto no. No, 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 no. Molaría, ¿eh? Entre asalto y asalto no, pero en el previo, la media hora antes, la hora antes del combate, yo sé lo que voy a hacer. Entonces, necesito estar tranquilo para controlar mis sentidos, estar más enfocado. Si me pongo nervioso, segrego adrenalina, esa adrenalina me pone más tenso y lo que consigo es un efecto contrario. Pero esto me fascina, Juan, que tú estás sentado antes de empezar el combate, de no llores por no poder ver el sol porque las lágrimas no te dejan... ¡Pah! Más o menos, más o menos. ¿Tú estabas tranquilo? Todo el tiempo que estuve en la casa era así, muy relajado. Cuando hice el combate, hice un combate bueno, pero es verdad que después de dos meses aguantando al tío allí, y lo vi como lo dejé en el piso esparramado. Ah, porque hubo... Exacto. ¿Luego combatiste contra él? Claro. ¿Buscar la pelea? ¿Cómo se llama el tío? La pelea con Maury Green. Vale. Bueno, la tienes ahí. ¿Ese? Si ves toda la movida anterior, incluso está el vídeo de... A ver, ponedlo, ponedlo. Ese es el final del combate. Sí, sí, sí. Le has echado a dormir. Y ahí digo lo que la liada que hice. ¿Qué le dijiste? Eso no lo suelo hacer normalmente. Pero qué... Maury Green se ha quedado pachazo. Lo vas a escuchar ahora, seguro. Mira, 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 que no, que no, que dejadme en paz, que yo no sé de qué va esto. Se habla aquí, cabrón. Aquí se habla. Aquí es donde se habla. Aquí es donde se habla, ¿eh? Aquí se habla. Aquí. Ahí está Juan Espino, el tío, ¿eh? Sí. Bueno, no me siento muy orgulloso de eso. Tal vez un comportamiento a veces me fue un poco nervioso. Yo te puedo entender dos meses del otro diciéndote cosas. Y tú, ya, ya, ya llegará, ya llegará el combate, ya llegará. Algo así. Juan, tú tranquilo, aquí a Instagram, a leer poesías, tranquilo, Juan. No, no, es que... Ya llegará el combate, ya llegará. Estábamos sin música, estábamos sin poder ver la tele, estábamos, bueno, completamente al lado. Porque esto fue durante la cuarentena también. No, 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 esto fue antes. Ah, fue antes, vale, vale. Fue anterior. Tenemos, creo, imágenes. Claro, es que ha sido la bestia, porque tú has estado un año y pico lesionado con la mano rota, ¿no? Sí. Y después de esto, has combatido esta semana pasada. Creo que tenemos imágenes, ¿no? Lo podemos ver un poco. Ah, lo tenemos entero, pero claro, ¿cuánto duró? Tres o cuatro minutos, ¿no? Sí, fue rápido. Haznos un poco de previa del combate. Bueno, pues ahí estoy cogiendo la distancia, porque el tipo es bueno boxeando, y ahí más o menos estoy controlando su... Claro, tú haces más, Juan, tú haces más... Realmente lo mío es lucha. Eso te va a decir, tú haces más variante, como lucha grecorromana y todo este tipo de cosas, ¿no? Vengo de la lucha canaria y después he practicado muchas modalidades. Además de grabar... Bueno, pues ahí realmente lo que yo estaba haciendo era tener un control. No quería desgastarme mucho. Me interesaba presionarlo, pero sin buscar terminarlo, ¿sabes? Agobiarlo, tal, que el tipo se pusiera nervioso. Que se agobiase, como si estuviese en un atasco, ¿eh? Más o menos, algo así. Es que tú eres como... Tú, pelearte contigo es entrar en un atasco, ¿eh? Es decir, es que no puedo ir ni para adelante ni para atrás, me están pitando... No, a ver, normalmente suelo dejar un poco de espacio para que ellos se muevan. Sí. Porque en ese movimiento se van desgastando. Claro, se cansa. Yo voy un poco, exacto, voy dándole unos espacios. Es como pescar, ¿eh? Que el pez se cansa de tirar para atrás y para adelante y luego ya, ¡pah! Algo así. Más o menos, sí, es similar. Le van dando un poco de vida para que el tipo se canse y bueno, ya después cuando haces cualquier llave, lo que sea, pues lo va. Le agarraste rápido, Juan. Te echaste al suelo rápido. Hombre, es que cualquier cosa que no se agarre para mí es... Llevo hace cuántos años haciendo lucha, toda mi vida. Claro, tú enseguida buscas al suelo. Si tengo que hacer otra cosa de boxeo y tal, lo hago. Lo está pasando fatal ese hombre, ¿eh? Es que mira que... Tío. Es que ese hombre ha dicho, pero ¿y por qué no jugué a llevar? Se quiere ir desde que ha entrado, ¿eh? Sí, sí. Suéltame, suéltame, señor. Él se metía en la jaula porque la jaula va a apoyarte. A la valla te podías levantar más fácil. Claro, claro. Y él en el suelo... Y tú lo echabas para el medio, ¿eh? Yo lo echaba para el medio porque te controla mejor con... Mira qué cara tiene ese hombre pensando ya... Y mi padre que me decía que jugase al golf, al golf. Haber estudiado. Haber estudiado. Haber estudiado. Está cansado, ¿eh? Le cogí cuello y brazo. Y ahí está, ¿eh? Joder, y para casa, ¿eh? Un aplauso para Juan. Pero, pero... Pero... A ver, es que claro, la gente que no sabe de esto de grappling y de lucha y no sé qué, puede parecer que tú estás simplemente todo el rato por encima y no sé qué, pero de pronto hay un momento en el que ¿qué haces? Cuando ya pasas de agarrarle a cuando ya él ya no puede hacer nada, que es que le enganchas el cuello. Hombre, las posiciones que tú haces, normalmente hay dos posibilidades. O que te rindas o que te quedes inconsciente. Claro. Entonces él empieza a ver que le falta el aire y... Normalmente la gente cuando ve que se queda inconsciente se rinde. Intenta rindirse, sí. No, no, hay gente que se queda inconsciente. ¿Que prefiere? Hay gente que prefiere quedarse inconsciente. Normalmente hay gente que incluso una luxación que te cogen un codo y estiran hasta el final y se le sale el codo y siguen peleando. O sea que hay gente... ¿Quién hace eso? Lo he visto. Hombre, si a mí me queda un minuto y voy ganando la pelea y me sacan el codo y tengo que seguirlo, hago. Ah, claro, porque igual si no te rindes... Claro, si tú ibas ganando por puntos, digamos, igual ganas con el brazo afuera. Ha pasado, ha pasado. Hombre, hay que cobrar el doble. Hay que cobrar el doble. Es que peleas tanto y por ganar el doble dices tú, hostia, pues mira, el codo ya lo tengo fuera. Y claro, imagínese a ese señor levantándose el brazo a sí mismo luego de... ¡He ganado la pelea! ¡Aplausos! ¿Qué opciones si yo ahora mismo te suelto una hostia? Perdona, Juan. Déjame que termine la frase. No te pongas nervioso, Juan. No sé por qué he dicho esto. ¿Me he puesto yo o te has puesto tú? Me he puesto yo, me he puesto yo. Porque lo has dicho, me he reído y te has puesto rojo y has dicho... Claro, pero porque estaba mirando para allá, has oído que te suelto una hostia y has dicho sigue contándome. Se ha girado y he dicho... Yo te iba a decir que si no puedes terminar la frase más hacia el final de la temporada. Sí, cuando se acabe el problema. A lo que iba, a lo que iba. No te estoy amenazando, Juan, tranquilo. Si yo, alguien que no sabe luchar y que tiene un cuarto de hostia, de un cuarto de hostia tuya. Pero si yo te pillo por sorpresa. O sea, ¿qué opciones tengo yo de pelear contigo y soltarte una hostia a rodabrazos pillándote despistado? Tú estás leyendo Pablo Coelho y yo voy por detrás. ¡Pah! Tendría alguna opción. Es que yo te veo una mandíbula y un cuello que creo que ni por sorpresa. No, porque no tienes la pegada, no sabes dónde pegar. Aquí, aquí. Te vas a hacer daño. Después te vas a hacer más daño o no te vas a compensar. ¿Sabes? No compensa. ¿Tú de verdad crees que es imposible? Ni sin esperártelo. Esto te lo pregunto por una curiosidad deportiva, ¿eh? Sí, no, no. Claro, porque un... Olvídate, chaval. Y no me insultas porque... No, 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 bueno. Claro, es que aparte de la potencia que tenéis los luchadores y tal y todo, es que la pura resistencia a los golpes, eso es la hostia. Claro, tú tienes a una persona normal, digamos, aunque le pegue a alguien sin mucha fuerza, pero si te pegan aquí en la cara, igual te... Pero claro, tú tienes esto súper preparado de muchos combates, muy fortalecido el cuello, la cara, todo. Normalmente, mira, los caos, por decirlo alguna vez, son dos. Uno es cuando el cerebro se mueve y toca el líquido que está al lado, toca el cráneo. El cerebro no debe tocar el cráneo. Y desconecta. Y luego, segundo, es en el tema del equilibrio que está en el oído y que le es en la mandíbula. Ah, cuando pegan en la mandíbula es por el equilibrio del oído. Claro, por eso se apunta en el mentón. Sí. Que me des ahí, con la fuerza suficiente. Bueno. Con tal... ¿Lo quieres probar? Es que perdón, perdón mientras tanto Miguel mira... Es que por si no voy a decir que mirad el cuello de Juan, ¿eh? Yo he visto alguna vez boxeadores y gente, luchadores, profesionales como tú y tal, que he visto que hacen esas cosas. Te pégame una hostia sin más. Y es que ni los mueven, claro. Por eso te digo que... Que bueno, si lo quieres probar igual te vas a hacer daño, pero... A mí me gusta que Grison, Grison en general siempre cuando viene un invitado sabe algo de lo que... Y ahora no está diciendo, pues yo hice lucha tailandesa también dos veces. No, no, yo la monto en bicicleta, eh, ya. No, oye, que lo que me dijeron era de buen rollo, tampoco te... ¿Sabes? Porque yo soy buena gente. Es muy buena gente, Grison. Juan, al final del programa, si quieres, te suelto una hostia a mano abierta sin más. A mano abierta. Igual ya... No, si la vas a hacer cerrado, bien. A mano abierta lo que vas a hacer es enfadarme. No compensa. Si vas a pegar... A mano abierta te lo vas a tomar como una humillación de... No, a mano abierta no. Una hostia de padre. La has liado. Inténtalo por sorpresa antes de que acabe la entrevista. Claro, ¡fa! Ya verás qué sorpresa. Ya verás qué sorpresa nos llevamos todos. Madre mía. Bueno, tú no te descuides, Juan. Nada, tranquilo. Estaba diciéndote antes que aparte de los pesos, ¿hay algún luchador de pesos inferiores que veas...? No, que temas, porque sé que cuanto más peso es, los de debajo no pueden hacer nada. Pero el otro día estuve viendo... Es que ahora hay muchos... ¿A quién has visto de los de pesos inferiores que veas bien fuertes? Hombre, yo, si no es justamente la categoría de abajo mía... Sí. Para mí no. Pero gente buena hay, hay chicos... La categoría inferior es la tuya, podría haber combate. Podría haber alguno que coja 10, pues con 93 kilos. Cojas 10 kilos, te pones en 103, 105, 107, pues ya no hay tanta diferencia. Sí. Pero un tipo que pesa... Bueno, la gracia que siempre me dicen en todas las entrevistas, quien no sabe mucho, no, que con McGregor, ¿pelearías con McGregor? Mira, McGregor pesa 40 kilos o 50 kilos menos que yo. Y como tú entenderás, en un deporte que es donde la fuerza y el control es tan dominante, no tendría nada que hacer. Entonces, enseguida pone, hostia, mataría a McGregor. ¿Sabes? Pero por favor, loco, que estoy intentando hablar de un deporte lo mejor posible y lo único que hace a ese viral es, no, Juan mataría a McGregor. Siendo verdad que sí. Siendo verdad que sí, pero que no es la... Pero no sería competición, no sería real. Claro, claro, no hay competición. Es que cuando se ven a Desaña, todos estos que son súper buenos ahora, claro, son tíos que pesan en 70 kilos, ¿no? En 70, 80, pero son gente que está por debajo. Claro, esa gente son... Y se nota mucho la diferencia de peso, se nota muchísimo. Yo peso 70 kilos, ¿qué categoría estaría? Digo, por si te llevas una hostia, que sepas de quién te viene. Sí, yo sé que... Sabía que venía por ahí en dos tiros. Mira, te puedes hacer daño en la muñeca, te puedes hacer daño en el dedo. No, si lo he descartado, si lo he descartado. No, no, por mí he descartado, ya te digo que si quieres lo haces, pero... Me hace gracia que alguien diga, yo por mí he descartado que me pegues una hostia en la cara, pero tú verás. Pero sí, exacto. Es verdad que... No, no, pero esto es cierto que ha dicho mucha gente que es lo tuyo, que si no sabes hacerlo, la mano y la muñeca y tal, te vas a poner por culo. Bueno, aquí, ya que estás diciendo eso, te voy a decir lo que te he traído, que realmente es con lo que yo me he criado en Canarias. Digamos que este es el kit de supervivencia del Canario. Juan, perdona, entiende a enseñármelo. Si me vas a hacer el truco de meter la mano y que lo que sacas es una hostia en mi cara... No, no, no. Te estoy viendo venir. El kit de supervivencia del Canario, David, mira, mira, esto. No, no, no. Hombre, no soy... La gente se sorprende un poco, pero no soy tan... Es un tío tranquilo. Es un tío tranquilo. Ya bastante mi deporte... Claro. ¿Alguna peleilla fuera de competición habrás tenido? Poca cosa. Escucha, hay mucho tonto por ahí. Pero bueno, la verdad que intento evitarlo. Yo te iba a decir que será gente que no te conozca, pero puede que sea al revés, ¿no? El típico que dice, mira, me voy a juntar dos o tres. Sí. ¿Cuántas personas humanas tú dirías, esto ya me puede poner en un problema? O sea, abulto. O sea, en plan de, con 30 igual tengo problemas. Sí. Bueno, o no. Es que puede parecer eso, pero es que la diferencia entre... Y tú en el círculo, pues imagínate, pero te pones ahí en la puerta, venga, que vayan pasando. Si van para... No sé tú, que traes 50. Si van ordenados no hay nada que hacer. Si van en círculo... Claro, ahí te puede hacer la... Hay igual alguno, claro. Vas tú por detrás y me das la piña que me quieres dar y ahí lo vamos a aprovechar. Yo el último, eh, bajando por arriba. Perdón, los regalos. Bueno, nada, mira, como te estaba diciendo, igual todo esto te va a venir bien, eso si quieres coger peso. Sí. Porque con esto no hemos criado. Entonces, lo primero que te voy a dar es gofio. Hombre, gofio canario, eh. Esto es maravilloso. Tengo en casa, eh. Bueno. Es que me lo trae Ignatius. ¿Conoces a Ignatius? Sí, lo conozco. Ya ves tú. Ya ves tú, ¿qué? No me gusta nada ese tío. ¿Ignatius? Nada. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Bueno, ahora te termino de contar esto y ahora te digo lo de Ignatius. Esto es verdad, esto es verdad, es verdad. ¿Te cae mal? Sí, tío. ¿Es amigo mío? Pues se lo hice de mi parte, hago que se entere, pero me cae mal. Bueno, ahora me lo cuentas, ahora me lo cuentas. Va, bueno. Muy buen chaval, eh. Bueno, ahora me lo cuento. Ahora te cuento, bueno. Estoy nervioso otra vez, eh. Tienes queso. Buenísimo este queso, eh. Todo esto es de Canarias. Plátanos de Canarias. Vale. ¿Cuántos tengo? ¿Qué hago? ¿Los meto en la nevera o los dejo fuera? Deja fuera. ¿Cuánto tiempo? Ahora no están para comer, ¿no? No, no están para comer. Tienen que ponerse amarillo. Vale. ¿Qué tengo que ponerle? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nada, nada, dejarlos fuera. Ah, vale, vale. Papas con mojo. Ay, mía, macho. Me has detraído un poco de todo. Vaya producto, sí. Esto era mi bendición. Las chocas. Las chocas. Las chocas. Las chocas. Las chocas. Vale. Aquí viene el problema de Ignatio. Mira lo que te digo. Tiene muchos. Bueno, uno de ellos. Esto es un refresco. Sí, hombre. Que se toma mucho en Canarias. Ya sé cuál es, sí. Vale, perfecto. Pues él hizo un anuncio con este refresco. Sí. Súper guapo. Todos los canarios estábamos muy contentos porque hizo el anuncio. La verdad que fue genial. Hacía él como de druida. Algo raro, sí. Como que cocinaba el refresco. Es un refresco que solo hay en Canarias. Exacto. Refresco de fresa que es muy bueno. Tío, yo lo seguía. A mí me molaba el Ignatio. Muy gracioso, Ignatio. Sí, pero hasta que no te tocan las cosas tal. Meterte con esto es como meterte con la lucha canaria o con algo súper importante nuestro. Y el tío en una entrevista lo criticó y lo dejó fatal. Eso es un refresco de mierda. Oye, mira, me subió. Bueno, a mí no. A mucha gente le molestó. ¿Se enfadaron? Yo estoy molesto. Pero yo creo que se lo podemos comentar y se puede retrastar en un momento dado. Hombre, si se retracta... ¿Quieres que le llame? Sí. Guillo, acércame a mi móvil que esté en el camerino, porfa. Al final ya verás tú. Nos ha molestado, bueno. Vive aquí cerca, ¿eh? Mira, Ignatio, ¿sabes que su alter ego de Ignatio es ese...? Ojo, ¿eh? Por favor. A ver. Él ha llamado hasta mañana y le podría decir un mataleón de esto que te queda sin concienta. Ignatio, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero no le conoces en persona, ¿no? No, no, no. Te quedaría muy bien, te lo aseguro, ¿eh? Es un tío de puta madre. Échame, échame el móvil. Échame, échame. Tío, aquello. ¿Le llamo de verdad? Si quieres llamarlo, llámalo. Se va a retrastar. Explícale, explícale todo. Igual lo del mataleón también. A ver, ¿qué le tengo que decir? Estoy aquí con Juan Espino. Yo creo que... Y que el mensaje de todos los canarios, la gente está molesta porque... Se metió con el refresco. Se metió con el refresco, que además que lo ha patrocinado, está representando una parte muy importante de Canarias. Eso me parece una falta de respeto. Que todos los canarios están enfadados y que han enviado a uno y que se... No sé, no sé si todos, pero mucha gente... Le llamo, ¿eh? Pero esto no va a quedar así. Es que es un tío de puta madre, Juan Ignacio. Bueno. Estoy llamando, ¿eh? A ver si lo coge porque, claro. Me puedes dar la hostia de tu millo, ¿eh? No sé, lo que quieras. Podemos hacer cualquier cambio. Hola, David. Nacho, estoy en el programa en directo, en La Resistencia. ¿En directo? ¿Qué coño? Bueno, a ver. Acabó de salir de la piscina. Espera, lo estamos grabando, pero que estamos grabando el programa. Y es que ha surgido un problema contigo. Deberías venir. ¿Qué pasó? A ver. Es que está aquí... Yo creo que tú le conoces. Hemos hablado alguna vez de él. Está Juan Espino, que es luchador canario. ¿Sabes quién es, no? Hostia, no caigo. Pero de lucha canaria. Campeón de lucha canaria y también de UFC, ¿eh? Bueno. Es un luchador... Pues, ¿sabes qué? Hoy vi la foto anunciando que iba a estar esa persona de La Resistencia. Y pensé que os habíais equivocado de nombre, que os referíais a Ramón Espinar, el político. No, no. No, no. Lo está arreglando. Lo está arreglando. Es que está aquí. Nacho, está aquí Juan. Juan, tenías que verle, ¿eh? Vale. ¿Qué quieres? ¿Que le haga el test de canariedad? No. Es que dice que está enfadado contigo porque te metiste... Sin decir marcas, te metiste con el refresco de este canario de fresa. Y dice que te tiene sentenciado. Pero, por favor, yo creo que no me entendió. Fue todo lo contrario. A ver. A ver. ¿Te quieres explicar? Yo hice una campaña publicitaria para Clipper. Vale. Yo he estado callado. La peor bebida gaseosa del mundo. Sí. Y estoy muy orgulloso de reivindicar... Avaliar. Valiente, cobarde. Termina, termina. Termina. Sí, sí. Estoy muy orgulloso de reivindicar que sea una bebida que... nos ha criado a los canarios desde pequeños en todos los cumpleaños. Eso nos ha hecho más fuertes. Eso es como una vacuna. Cuando tú bebes Clipper de niño, eso o te mata o te hace más fuerte. Espera, espera. Es la bebida de los canariosarios. Perdón, perdón. Es la bebida canaria clásica, claro. Claro. Entonces, ¿me está escuchando ese luchador canario? Sí, sí. A ver, a ver. Perdóname, David, ahora que voy a hablarle de tú a tú, de Mensei en el exilio, a luchador canario, te pido por favor que te cuadres ante tu jefe y que no me lleves la contraria. Por favor, te llamo el orden. Nacho, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que iba bien la cosa. ¿Estás loco? A ver, pero vamos a ver, lo tomo como una sublimación, lo tomo como una rebeldía. ¿Quieres decirle algo, Juan? Cércatelo al micro ahí. Nada, que nos vemos en persona y me lo explican mejor. ¡Soldado! Nacho, Nacho, no estarás aquí cerca. Estoy en mi casa, en Malasaña. ¿Te da tiempo a venir? Sí, si te esperáis. ¿Voy? ¿Cuánto tardas? ¿Que cuánto tardo? Guillo, ¿podemos pedir a Movistar 15 minutos más de programa? Venga, Nacho, ven saliendo. Vale, vale, pues tardo en menos de 15 minutos estoy ahí. Venga, vente, pídete un taxi, Nacho. Vale, gracias. Vale, bien. Vamos a ver. Juan, sé que ahora te sientes como con... ¿Cómo se llama el luchador? Con Michael Green. Con Mauri Green. Con Mauri Green, que estuvo tiempo. Pero es que de verdad, ahora sé que cuando venga, sé que le vas a querer pisar el cuello. Pero... Hazlo, hazlo. Gánale. O sea, hazlo. Pero luego te va a caer bien. Te lo aseguro. Vale, vale. En cero. De Movistar Plus. Tres. ¿Qué es lo que te hace?